es que cristo sea revelado en tu vida porque al estudiar la palabra lo que buscamos es conocer más a cristo no la religión no la iglesia no a ningún hombre pero que podamos conocer a cristo y que cristo no solamente podamos conocerlo pero que cristo sea revelado bueno vamos a aprender lo que el señor tiene para nosotros en esta noche en el libro de gálatas y ya lo estamos terminando estaba revisando mis notas y vi que empezamos como a mediados del año pasado entonces veía que hemos caminado bastante ahí en las epístolas que ya hemos visto pero tenemos hasta que el señor regrese para seguir aprendiendo de las epístolas y seguir creciendo porque este año lo declaramos año de crecimiento en cristo jesús gálatas capítulo 6 siempre le pongo un un punto central un foco un enfoque a lo que vamos a aprender con la esperanza de que cuando salgamos de este lugar imposible es que recuerdes todas las palabras pero mi anhelo es que puedes recordar con lo menos un punto de enfoque y que digas con eso me voy y si te acuerdas de algo más ya es ganancia pero por lo menos que te acuerdas de ese punto de enfoque y el punto de enfoque o el título que yo le puse al mensaje el día de hoy lo titulé lo único que vale en cristo lo único que vale en cristo o sea que podemos pensar en miles de cosas que podemos hacer en la iglesia montón de cosas en que pudiéramos ocuparnos pero tal así como en primero de corintios pablo dice si tuviera toda la fe si diera en mi cuerpo para ser quemado si hiciera esto si hiciera aquello y no tengo amor entonces dice nada soy en esa porción dice si no tengo amor pero cristo es el amor entonces en cierto sentido es también tener a cristo pero en este sentido en que lo estamos enfocando lo único que vale en cristo esta noche vamos a aprender qué es lo único que a los ojos de dios de verdad vale o sea es válido o es aceptable en el nuevo pacto porque el antiguo pacto tenía muchas cosas pero el nuevo pacto está lleno de esto que vamos a hablar en esta noche así que vamos a entrar en gálatas capítulo 6 verso 1 al 5 versos 1 al 5 lo leemos primero y dice hermanos y este punto yo tengo tres puntos así que en esta lección la dividí en tres puntos la primera le puse a esto que vamos a leer los deberes de los que son guiados por el espíritu también pudiéramos decir la lo que los guiados por el espíritu deben de estar vigilando entonces vamos a leer capítulo 6 verso 1 al 5 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta diga conmigo alguna falta una falta quiere decir algún pecado algún error algún algo que no se debe hacer entonces nota que pablo está hablando a creyentes y entonces no dice que los creyentes nunca podemos cometer alguna falta al contrario dice si hay creyentes que pueden llegar a cometer alguna falta pero si alguno fuere sorprendido en alguna falta entonces dice ustedes que son espirituales quiere decir los que no han cometido esa falta los que no están cayendo en el error que ese hermano está cayendo pero que están guiados por el espíritu entonces ustedes mira lo que deben de hacer restauren no dice échenle fuera no dice ya no hablen con él no dice ha cometido alguien una falta entonces restaura pero dice con espíritu de mansedumbre en otra versión dice corrígelo con buenas palabras porque a veces la intención es buena pero las palabras no y esto no sucede hasta con los hijos queremos corregirlos queremos guiarlos bien y la intención es buena pero la forma no y entonces por eso es importante que dice corrígele pero con un espíritu de mansedumbre con buenas palabras por darte bien mire hay que recordar esto siempre que vamos a corregir a cualquier adulto un joven es diferente un adolescente diferente para cualquier adulto todos tenemos que entender que ahí dios es el que tiene que obrar para convencer nuestra labor es tratar de traerlo pero si no quiere hay que respetar su decisión y si no quiere que decirle voy a seguir orando por ti pero ya sabes que te amo y ya sabes que dios te está esperando pero tú no puedes forzarle no puedes regañarle no puedes no puedes hablarle mal no puedes decirle mal no dios es al final el que se va a revelar a él entonces dice si alguien es sorprendido de alguna falta aquellos que son llenos del espíritu llenos de cristo los que estamos en cristo dice restáurale pero con espíritu de mansedumbre con buenas palabras y luego la otra parte considerate considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado en otras palabras tienes que quieres corregir a alguien hazlo pero mucho ojo vigilantes alertas verdad que no vayamos nosotros a caer y al final hacer lo mismo no sea que tú también seas tentado luego en el verso 2 nos dice sobrelleven los unos las cargas de los otros que es que entendemos por la palabra sobrellevar o quien tiene alguna otra palabra para sobrellevar alguien tendrá otra la misma que entendemos si no tenemos otra palabra que me pudieran decir ayudarse verdad ayúdense o sea si alguien va bien cargado y tú le dices hola hermano que bueno que andas adelante hermano adelante no entonces ayúdalo eso es lo que dice que debemos de sobrellevar los unos y no estoy hablando solamente de cosas materiales o de cargas naturales pero a veces hay cargas emocionales cargas espirituales y si no podemos podemos al menos tender una mano amiga podemos dar un saludo podemos dar un abrazo podemos dar una sonrisa entonces de esa manera estamos haciendo lo que dice aquí que es muy importante sobrelleven los unos las cargas de los otros y luego dice y cumplan así la ley de cristo nota que nosotros no estamos bajo la ley pero si estamos bajo la ley de cristo pablo lo dijo bien claro ahora yo no caminando bajo la ley pero no es que ando sin ley porque cristo tiene una ley y la ley de cristo es bien sencilla la ley de cristo es que nos amó nos ordenó perdón amarnos unos a otros y la diferencia del antiguo testamento es como yo los he amado a usted amense unos a otros pero como yo los he amado como los como los amo con un amor entregado hasta hasta lo máximo hasta lo sumo hasta dar su vida y sin merecerlo esa era la otra porque el amor de los fariseos era ellos sabían que cuando dios decía ama a tu prójimo como a ti mismo dicen que muchos de ellos decían yo creo que dios lo que quiso decir es ama a tu fariseo como a ti mismo porque como voy a amar al que se porta mal conmigo decían ellos y por eso cuando cristo vino diciendo amense unos a otros como yo los am los he amado a ustedes ese es otro amor más superior que es un amor que se vive en el nuevo pacto y dice acá que ese esa es la ley de cristo verso 3 porque el que se cree ser algo no siendo nada fíjate esa palabra se cree ser algo pero en realidad no es nada y aquí cabemos todos porque nosotros no somos nada de nosotros mismos si no es por cristo en nosotros cristo vive en mí y esa es la razón que somos alguien y esa es la razón que somos algo y esa es la razón que nos da el valor entonces pero el que se cree ser algo en realidad dice acá no somos nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro porque cada uno llevará su propia carga en esa en esa última parte lo que nos habla es que cada uno somos responsables dice una versión amplificada que me gustó cada uno es responsable ante dios de su conducta cada uno somos que responsables y ahí si entran adultos jóvenes niños todos entramos porque cada uno como nos portamos somos responsables ya no solamente ante nuestros padres pero al final ante dios ante todas las cosas cada uno somos responsables ante dios de nuestra conducta y esa es la parte primera en el primer bloque de los tres que yo traigo en esta noche el segundo bloque o el segundo punto a sembrando bien para cosechar bien diga fuerte sembrando la vida habla mucho de sembrar y jesús usó muchos ejemplos que tenían que ver con la siembra en los versos 6 en adelante vemos algo importante aquí dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye voy a leer el 7 también no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará y luego vamos a leer los otros versos pero paremos ahí para avanzar han sido varias las personas que a mí me han preguntado por qué si la salvación es gratis yo tengo que dar dinero a la iglesia por qué si la salvación es gratis yo tengo que pagar cuando voy a una conferencia cuando voy a una conferencia cuando voy a un congreso por qué bueno aquí está la razón verso verso 6 es clave porque dice el que es enseñado en la palabra debe hacer partícipe de toda cosa buena o sea de sus bienes al que le instruye eso es eso es biblia que que nosotros honremos que mostremos honor a la persona que nos instruye y son más es más de una porque como digo pues el pastor puede ser una persona de las que nos instruye pero puede haber más o puede haber ministros visitantes que vienen a instruirnos en la palabra y esa instrucción nos edifica y en cambio nosotros contribuimos y honramos pero no es pagar sino como ya lo hemos enseñado muchas veces acá a Dios no le pagamos nada porque a Dios no le debemos nada Cristo ya pagó como Cristo ya pagó saldó la deuda y ahora lo que nosotros damos lo damos no por deber sino lo damos por honor lo damos porque queremos honrar a Dios y en este sentido honrar también a quien nos instruye en la palabra ver estar seguros que que tiene lo suficiente que pues que que todas sus necesidades están suplidas hay hay muchas iglesias donde los pastores batallan mucho en este sentido y son son muy sufridos y entonces la iglesia tiene que ver eso tiene que estar vigilante de que a mi pastor no le falte nada y no hablo esto porque sea el caso mío yo doy gracias a Dios que yo me considero un hombre muy bendecido yo tengo unas gallinas y yo les digo ustedes no saben lo ricas que son tienen comida les pongo tierra con gusanitos tienen agua y todavía me corren cada vez que las voy a cambiar de una tienen dos jaulas una para el día y otra para en la noche entonces yo les digo ustedes no saben lo ricas que son y bendecidas que son entonces yo me considero también muy bendecido pero eso no quita lo que Dios ha dicho en todo terreno y en todo lugar el que es instruido en la palabra verso 6 haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye por eso es que pagamos cuando vamos a conferencias cuando vamos a seminarios porque esa es una manera de cumplir esa palabra honrar a la persona que trae la palabra y colaborar para que para que todos sus gastos estén suplidos verso 7 que nos habla de sembrar dice no se engañen Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se garaje nosotros aquí aprendemos un principio solo se cosecha de lo que se siente si queremos nosotros cosechar de algo de cualquier cosa entonces tenemos que aprender a sembrar y sembrar como sembrar bien hay un dicho mexicano que dice a lo mejor es también venezolano no sé siembra vientos y cosecha tempestades ¿verdad? entonces todo lo que siembras va a venir hacia atrás por eso ese dicho tan famoso es una clara muestra de que si vas por la vida sembrando odio sembrando discordia sembrando rencores ahora que que andaba el asesino en serie cerca aquí de nuestra área y que gracias a Dios ya lo agarraron me gustó una frase que alguien puso ahí o sea pensando en esas personas que mató y me gustó alguien alguien puso en facebook que decía nadie sabe lo importante que es decirle a tus seres amados que los quieres porque no sabes si ese día va a ser el último día que estuviste ahí con ellos entonces vamos a pasar nuestra vida vamos a a vivir sembrando pero sembrando bien sembrando palabras buenas sembrando palabras que edifiquen no quiere decir que nunca vas a decir palabras que que duelen porque un amigo dice la verdad y un amigo te enseña pero todavía te lo dice con amor todavía lo siembra con amor entonces todo lo que el hombre siembra eso es lo que vas a cosechar y aquí tenemos lo espiritual como parte súper importante en nosotros tenemos que sembrar lo espiritual porque si sembramos lo espiritual que creemos que va a salir más cosas espirituales verdad pero dice por el otro lado también si sembramos para la carne en nosotros fíjate en nosotros estamos sembrando para la carne entonces va a salir un carnicero por ahí un montón de carne porque sembramos para para lo que queremos cosechar y nosotros queremos cosechar lo espiritual por eso dice acá no se engañen deben de tener muy presente que todo lo que el hombre sembrare dice bien claro todo lo que el hombre sembrare eso es lo que va a cosechar y luego el verso 8 lo aclara porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción carne todos digan carne carne está hablando no del cuerpo la carne cuando la biblia la menciona no está hablando del cuero o del cuerpo ni siquiera del estómago para serles franco sino está hablando de la naturaleza carne de la naturaleza adana la naturaleza cuál es el la semana pasada yo creo espero que hayamos aprendido cuál es el problema con la naturaleza adán y dijimos que ese problema fue que Eva y adán fueron engañados por la serpiente y básicamente que fue el ofrecimiento que les dijo la serpiente después de decirles no morirán que les dijo sabe Dios que es el día que coman van a ser como dioses fíjate y entonces qué es ser como dioses yo para qué necesito ya a Dios si yo puedo solo yo dónde estoy mira yo ahí levanto mis manos yo no necesito a la iglesia no necesito nada de lo de Dios no necesito ni a Dios y eso se llama independencia lo que Satanás empezó desde las edades cuando habla del querubín protector ustedes se acuerdan a Ana Isaías y dice que este querubín se reveló se reveló que oye pues él era el líder de la adoración el alabanza y un día empezó a pensar por qué no yo y eso fue el principio satánico que después fue el principio adámico porque Satanás vino a meterle su naturaleza de ser independientes y por eso en Cristo dice que somos un cuerpo y lo compara con un cuerpo humano como es totalmente dependiente de todo lo que el cuerpo haga cada cuerpo es afectado cada parte del cuerpo cada miembro es afectado y por eso en la iglesia no cabe la independencia sino la dependencia primeramente de Dios y totalmente a Dios pero para no ser independiente porque dice el que siembra para su carne la carne siempre va a querer ser independiente y de la carne va a llegar corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu va a cegar o va a cosechar vida eterna Jesucristo dijo yo soy el camino que más la verdad y que más y la vida entonces cuando dice que cuando sembramos para el espíritu lo que vamos a cosechar del espíritu es vida vamos a cosechar a Jesús va a salir Jesús va a brotar Jesús vamos a alegrinar va a brotar Jesús no es importante que que tienes una cosita y la pones y ya ya brotó y ya brotó quiere decir que ya se vio y entonces cuando sembramos para el espíritu lo que se va a ver entre nosotros va a ser Cristo su naturaleza su su amor su carácter lo que él es va a empezar a brotar y alguien dirá y que tal si brota el otro chavo pues ya sabrás lo que está sembrando porque si lo que brota son enojos lo que brota son iras celos contiendas entonces ya sabemos que se está sembrando y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado porque nosotros queremos cegar vida queremos que brote Cristo en nosotros alguien dirá amén conmigo entonces y terminamos ahí esa porción hasta el verso 10 dice verso 9 no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos en la versión amplificada me gustó ese verso y dice que sembremos siempre el bien fíjate que bonito sembremos siempre el bien y como sembramos el bien pues haciéndolo haciendo cosas que son buenas que benefician no que traen no que traen cosas malas a las personas sino que los van a mejorar su vida que les van a ayudar haciendo bien sembremos siempre el bien haciendo el bien y luego al final dice vas a ver que Dios te va a premiar Dios te premiará tal vez no sabemos cuando tal vez pasará mucho tiempo tú dices oye yo tengo mucho tiempo haciendo el bien pero no te canses porque eso es lo que dice ahí ese verso está especialmente para aquel que dice oiga pastor pero no pero cuando tiene que haber un día que yo ya oiga ya puede haber de otros no no tú deja otros por eso dice cada uno dará cuenta de sí mismo entonces pero si tú no te cansas de hacer el bien vas a ver que Dios te va a premiar tarde o temprano ahí va a llegar la premiación de Dios y llegamos al tercer punto de este capítulo en lo que yo lo dividí y el tercero está en el versos 11 hasta el 16 este pasaje o este punto le puse por título el mensaje de la cruz de Cristo todos digan la cruz de Cristo el mensaje del evangelio está ligado íntimamente con la cruz de Cristo ¿por qué? porque es en la cruz donde sucedió el milagro de milagros o el milagro más grande que Jesús hizo murió por nosotros tomó toda la maldad que nosotros teníamos y Dios se la puso sobre él para hacernos libres a nosotros verso vamos a leer desde el verso 11 miren con cuan grandes letras les escribo de mi propia mano yo he leído cosas diferentes de esto dice no ves que Pablo estaba medio segatón y que le fallaban los ojos no necesariamente no dice ahí más bien cuando dice miren con cuan grandes letras que yo más bien dice miren el énfasis que pongo miren que claro les digo esto porque se lo escribo de mi propia mano todos los que quieren agradar en la carne estos los obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo note donde donde llega aquí el el problema que hablamos apenas quizá un par de viernes atrás se recuerda cuál era cuál era el problema mayor de o qué significaba tratar de justificarse por cualquier otro medio que no fuera el sacrificio de Cristo alguien se acuerda que sucedía con esa persona si alguien se justificaba por cualquier otro medio que dijimos que le pasaba a esa persona caía de qué de la gracia caer de la gracia y entonces mira que vuelve a caer vuelve a traer el punto otra vez y dice ahora con cuán grandes letras les escribo que recuerden eso que aquí es sólo por el sacrificio de Cristo no es el sacrificio de Cristo y lo que yo pueda hacer que eso era lo que en muchas muchos muchos casos en las iglesias evangélicas solíamos hacer tomamos el sacrificio de Cristo pero aparte yo ayuno tomo el sacrificio de Cristo pero yo oro bastante entonces era como que inconscientemente tomamos el sacrificio de Cristo y entonces le aumentaba lo que yo hacía y eso como que me daba me daba valor porque oye si tomo el sacrificio de Cristo pero todavía todavía estaba poniendo mi propia justicia y Pablo dice el que hace eso cae de la gracia entonces pero no debo orar no debo ayunar claro pero no por el motivo de hacerme más espiritual o no por el motivo de Dios me responda esto y me responda aquello sino que cuando oro cuando ayuno cuando voy a la iglesia cuando hago cualquier cosa lo hago para honrarle a él no para tratar de salvarme con eso no para tratar de mejorarme porque la versión que ya Dios hizo de ti y de mí es una versión último modelo una versión de él es el modelo de él entonces el modelo si tú compras un carro que te gustaría uno bien cual Eugenio cual dijeras un carro este este fuera el mejor carro que marca piensas que un Mercedes Ben y entonces le dices pero si le pongo un nopal por aquí así para que se vea perrón no hombre lo vas a echar a perder si si o sea lo vas a hacer mexicano y es y es alemán es lo que te digo y eso es exactamente lo que nos sucede a nosotros cuando somos de Cristo él ya hizo el sacrificio él nos presentó completos en Cristo y decimos no señor pero un ayunito aquí le caería todo dar a este cristiano mira un par de oraciones acá unas obras que hiciera por acá y que es lo que estamos haciendo agregándole a ese Mercedes Ben cosas que nosotros creemos y al final cuando lo ve el 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 constructor dice ay 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 que hicieron con mi carro y de la misma forma Dios dice que están haciendo y por eso Pablo dice con cuan grandes letras les estoy escribiendo que tengan cuidado con esto que no le agreguen a su salvación que la salvación de Cristo es suficiente porque la cruz en la cruz él lo logró entonces pero dice que los que querían que los que querían judaizarlos realmente lo estaban haciendo para no tener que sufrir afrenta por causa de la cruz y mira que que cuando creemos en Cristo y predicamos su mensaje a veces tenemos que sufrir a veces hay familiares que nos malinterpretan o nos menosprecian o en las escuelas hay alumnos que como se dice hacen bullying compañeros que hacen bullying a los otros mira ahí va el hermanito o como le decían viene la santita quien me dijo que no me acuerdo quien alguien pero mira ahí viene la santita y y por causa del evangelio de Cristo padecemos ¿por qué? porque no hablamos el mensaje azucarado de como dice el pibe todo bien todo bien no si viene una persona a nosotros y y a platicar con nosotros y y y quiere un consejo y dice oye pero es que yo el problema que tengo es que ando este resbalando hacia la homosexualidad entonces no le vamos a decir todo bien todo bien Cristo te ama no tenemos que decirle Dios creó hombre y creó mujer y y y y y Dios te ama y y quiero enfatizar esto nosotros no somos homofóbicos nosotros no despreciamos a cualquier ni hacemos menos a cualquier persona si ese es su estilo de vida y eso es lo que esa persona quiere vivir pues eso es lo que va a vivir pero nosotros no lo menospreciamos por eso sino que le hablamos la verdad porque el plan de Dios es el único que cuenta no es precisamente la persona las personas toman estos estilos de vida porque dicen tú así piensas pero yo pienso que esto es la realidad y eso es otra vez el principio de independencia de decir yo puedo ser como Dios y yo puedo decir lo que lo que mejor me convenga porque soy como Dios y otra vez caemos en la independencia en el verso a 14 dice pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesús gloriarme ¿quién tiene otra palabra ahí para gloriarme? ¿alguien tendrá? lejos esté de mí gloriarme que captarme es una palabra o sentirme orgulloso o decir mira esto es lo que yo considero maravilloso esto es lo que considero de verdad que si vale la pena Pablo dice lejos esté de mí gloriarme solo en una cosa dice en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo y fíjate aquí viene aquí viene como estamos llegando a la parte culminante de lo que estamos aprendiendo porque te dije que el mensaje de la cruz era aquí lo más importante y entonces si preguntáramos pastor y por qué el mensaje de la cruz es tan importante aquí el verso 14 lo acaba de mencionar porque a través de ese sacrificio fíjate lo que sucedió el mundo me es crucificado a mí ¿qué pasa con un mundo crucificado? ya no se puede andar moviendo ya no puede andar actuando pero por el otro lado yo estoy crucificado para el mundo fíjate el el lenguaje que da fíjate la la enseñanza tan profunda que va aquí viendo a la cruz de Cristo viendo en la cruz donde Cristo murió Pablo se consideraba que al Cristo morir ahí él el apóstol Pablo había muerto para el mundo porque estaba crucificado con Cristo pero por el otro lado el mundo estaba muerto para él debo enfatizar aquí porque luego va a ver quién no va a querer ir a Cancún o algunos lugares bonitos del mundo cuando dice el mundo no está hablando del globo terráquico sino está hablando del sistema de valores del mundo el sistema que que llama a lo malo le llama bueno el sistema que que dice tú puedes ser o pensar que tú eres quien tú te sientas que eres te despiertas sintiéndote mujer aunque seas hombre pues tú eres mujer porque al fin y al cabo tú debes de ser quien tú quieres ser ese es el sistema y Pablo dice yo estoy crucificado ante ese sistema y ese sistema está crucificado a mí o sea no tiene efecto por eso es que es tan importante la cruz porque nos enseña que si hay una crucifixión del mundo a nosotros y de nosotros para el mundo y ya no vivimos para ese mundo y entonces aquí viene en el en el verso 15 viene lo que les enseñé en el título de o en el punto central que yo les hablo verso 15 porque todos digan porque aquí va a dar la mera clave dice porque en Cristo Jesús quiere decir en lo que nosotros estamos creyendo en la fe que tenemos en en donde nosotros nos desarrollamos en Dios en Cristo Jesús dice ni la circuncisión vale nada pero por el otro lado ni la incircuncisión para tantito ahí porque aquí está hablando la circuncisión era el rito más alto y más sublime de la religión por el otro lado la incircuncisión era el el punto de decir bueno yo no yo no soy judío yo no soy de esa religión yo no soy de ese pensar yo soy de otra ideología y dice acá ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada pero entonces dice sino una nueva creación que es lo único que vale en Cristo y que es que es todo aquel que está en Cristo según 2 Corintios 5 17 una nueva criatura entonces que es lo que de verdad vale en Cristo que tú y yo y cualquier persona que querramos traer a Cristo no solamente lo traigamos a la iglesia no solamente lo traigamos a la religión porque no tenemos religión pero que pueda venir a Cristo porque al final aquí dice con todas las letras ni la circuncisión vale ni la incircuncisión ahí está 2 Corintios 5 17 gracias sino dice el ser una nueva creación o una nueva criatura como lo dice acá entonces ojo con esto porque esto es clave y estamos ya cerrando todos los que somos de Cristo ¿cuántos sabemos de Cristo acá? todos los que somos de Cristo somos una nueva creación yo sé que algunos dicen pastor pero tengo muchos errores bueno eres una nueva creación con muchos errores pero eres nueva creación porque la nueva creación es como que se realiza allá allá bien adentro adentro de nosotros y esa nueva creación que es Cristo o sea Cristo en nosotros y el domingo voy a hablar más extenso de esto pero esa nueva creación empieza a crecer en nosotros ojo pero no automáticamente o sea por eso una persona está en la iglesia 30 años y dice oye yo debo ser un gigante ¿verdad? porque ha estado 30 años de acá no necesariamente a lo mejor tienes nivel de bebé todavía ¿cómo pasó? a ver si te quitan la silla ¿qué dices? ah no pues yo peleo mi silla porque 30 años que la he calentado y entonces tiene nivel de bebé o sea se preocupa de cosas carnales de cosas que no tienen valor pero no es que no sea nueva criatura lo que pasa que es una nueva criatura que no se ha determinado a crecer ¿qué dijo Pablo? vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes entonces ¿qué es que Cristo sea formado? que salga una persona madura personas que en la congregación dicen el pastor está enojado conmigo porque el pastor nunca vino y me saludó y era así el amor no le vio honestamente si lo hubiera visto le hubiera saludado o no es que no le vio sino que le hablaron exactamente pero pero el punto que yo te digo es un maduro dice no me voy a preocupar de eso un maduro dice no me saludó ¿por qué no me saludó? yo voy y lo saludo y entonces voy y lo saludo y entonces ya arreglo cualquier cosa y mato todo virus que se fuera a querer levantar ahí porque soy maduro diga maduro no el de Venezuela soy maduro en Cristo entonces todo lo que vale acuérdense esto si una cosa se lleva con usted el día de hoy va a ser que todo lo que vale en Cristo es que tú seas una nueva criatura si eres gloria a Dios haz crecer esa nueva criatura porque si eres esta es la esencia de todo lo que venimos hablando ser una nueva criatura verso 16 y a todos los que andan conforme a esta regla ¿cuál regla? la de la nueva criatura la regla que en Cristo lo único que vale es que seas nueva criatura nueva creación a todos los que andan conforme a esta regla otra versión dice a todos los que siguen esta regla entonces fíjate fíjate aquí lo importante cuando le vamos a hablar a alguien y estas dos semanas vamos a estar orando por amigos que que podamos traer al día de la de la bendición de regreso a la escuela entonces cuando hables con ellos vas a tener en mente que al final al final lo que estás buscando es que conozcan a Cristo para que ellos lleguen a ser una nueva criatura obviamente esto no se los dices ahí así no se los sueltas ahí cuando los invitas pero cuando tú tienes eso en mente es diferente porque ya tienes un enfoque correcto de lo que quieres y a lo que a lo que los quieres invitar al final y dice el verso 16 y a todos los que andan conforme a esta regla paz y misericordia sea sea a ellos y al Israel de Dios en otras palabras a todos los que son de Cristo porque en Israel hay hay muchos vamos a decirlo así hoy hay muchos que son de Cristo ¿por qué? porque son judíos mesiánicos que creen en el Mesías que creen en nacer de nuevo aunque son judíos y aunque aunque hacen sus ritos y todo lo demás por pertenecer a esa a esa raza pero que ponen su confianza para la salvación en Cristo como la ponemos nosotros y como la pone cualquier persona y Pablo dice entonces terminando paz y misericordia para todos los que siguen esta regla termino entonces en la conclusión que lo único que vale en Cristo aquí va es ser una nueva creciera dígalo conmigo lo único que vale en Cristo y ahora usted díganlo ¿qué es? ser una nueva creciera eso es lo único para que usted se lo aprenda con sus hijos porque alguien dirá no mis hijos no se pierden ni un servicio ok que bueno pero la pregunta es son una nueva criatura pues no se pastor o sea que sale que brote porque acuérdate cuando Cristo está sembrado tarde o temprano o sea si hay maíz tardío verdad maíz tardío que allá mucho da fruto da los elotes pero al fin y al cabo lo que va a salir tiene que salir Cristo y entonces no yo miro yo no miro que está saliendo Cristo entonces tienes que buscar que se siembre más Cristo en esa vida de alguna forma por convivir más con ellos porque te vean más fíjate porque la la Biblia que tus hijos van a leer más seguido es la vida que tú sabes vivir no lo que les dices sino la vida que vive y al vivir esa vida lo que le está diciendo es así se vive en Cristo sin decírselo pero con decirles hijos Dios es todo para nosotros y le amamos y entonces ellos van si es todo ah por eso vive así por eso sigue esas reglas por eso camina de esta forma entonces acuérdate que la mejor Biblia que tus hijos pueden tener es la vida que nosotros vivimos en Cristo no una vida religiosa una vida cristiana una vida que es vivida para él otra vez lo único que vale en Cristo es ser una nueva criatura saber que nos hemos rendido a él obedeciéndolo saber que fíjate saber que él vive dentro de mí puede ser que no entiendamos eso no importa esto no es para entenderlo el intelecto no lo va a entender pero la Biblia dice Cristo dice el que me come vivirá por mí entonces hemos comido a Cristo le hemos dicho Señor si yo me rindo a ti y te recibo ven a mi vida eso lo decimos fácil pero luego creer que ya vino y que vive dentro de mí esa es la otra parte más difícil porque no se nos enseñó por mucho tiempo que sí que él vive dentro se nos enseñó más que él venía te acuerdas del coro pasa por aquí Señor pues si pasa iba a pasar es que no estaba y lo cantábamos re bonito y nos emocionábamos mucho pero no era un coro apropiado para la verdad que encontramos en la Biblia yo sé que Cristo desde adentro decía está bien hijo cántale cántale hasta que agarre la onda porque donde estaba Cristo cuando yo cantaba pasa por aquí pues estaba donde yo lo había pedido que estuviera estaba dentro de mí yo pidiéndole que pasara por aquí no me mire así tan feo es la realidad Cristo está dentro de nosotros le hemos vendido nuestra vida él vive dentro de nosotros ojo con esto nosotros vivimos por la vida de Cristo en nosotros la única razón que vivimos para Dios es porque vivimos por la vida que Cristo nos ha eso es clave saberlo acá y por último saber que yo vivo para que él sea visto no yo al final lo que buscamos es que la gente vea no a Santiago Medina no pero que donde voy donde llegue donde ande con quien hable que la gente pueda ver a Cristo no le tengo que decir mira 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 te mira Cristo no deja tomar una selfie mira ahí está Cristo no no es diciéndole pero es viviéndolo la gente va a empezar a decir yo sé que tiene esa persona pero algo tiene y ese es Cristo entonces concluimos que pues lo único que vale en Cristo wow si lo aprendí bendigo a cada persona que está aquí a cada persona que nos ve ojalá que tú también hayas aprendido ese principio y camines con él y reflejes reflejes a Cristo en cada área te bendecimos en el nombre de Dios amén gracias a Dios cuánto